¡Suscríbete al canal! ¿Qué lugar es este? ¿Pero qué vaina esto? ¡Ay, mi madre! ¡Maldición! ¿Dónde está Jill? Hola, Fuertecito. Es un placer conocerlo. ¿Quién eres tú? Esa doña de Trisem. Soy Esela. Así me descubrieron. ¿Y ustedes dos creen que podrán conmigo? Por supuesto que sí. ¿Dónde está Jill? Jill, no sé de quién me estás hablando. No te hagas la estúpida. Dime dónde está. Deberían irse por donde vinieron. Están perdiendo su tiempo. Mi compañía Trisem está asociada. Es una habladora. Ella sabe dónde está. Es hora de atraparla. Atención a todos. El Fuertecito y la Chiva se encuentran aquí. Dile a Albert que... Yo conozco esa voz. Es Esela. Albert, ¿estás enojado conmigo? ¿Wesker? ¿Qué? Mierda, Wesker. Pensé que estaba muerto. ¿Qué? Voy a tener la escopética a mano, por si acaso. Todavía me tiraciones. No nos rompan el fundillo aquí, mi gente. Ay, yeee... No nos rompó. ¡Pero! ¡Hol Dime! ¡Pero! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡They hit us! ¡Suscríbete! ¡Como! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡liado! ¡Vamos! 5-1 y esa araña aguanta el hinchivo U8 Ritimate